El 100 del sureste, Onda Cero. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Y extraer repeticiones de las mejores opiniones de un pueblo. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre y sin Jesús de la Torre. En este caso, nos vamos hasta noviembre del 2019, donde salíamos a preguntar algo relativo sobre la caza. Si hubiéramos sabido en el 2019, en noviembre del 2019, lo que íbamos a tener con esto del coronavirus, con esto del COVID-19, pues, o droga yo cantaría, ¿verdad? Aunque ahora no estamos tan mal, ya no estamos tan confinados, estamos más en la calle que confinados. Y además con estas temperaturas. La radio pregunta y el pueblo responde. Salíamos a la calle y preguntábamos, ¿qué opina usted de la caza? ¿Qué opinión tiene el pueblo, los pueblos del sureste, sobre la caza? Y ustedes nos contestaban tantas cosas, tantas respuestas inteligentes, que no hemos tenido más remedio que, en la fonoteca, extraer este espacio, y ofrecérselo en diferido, la radio pregunta y el pueblo responde, ¿qué opina usted de la caza? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Estas son las opiniones de un pueblo. ¿Qué opinas de la caza? ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy en contra, yo estoy en contra, porque la caza en un principio era como un recurso para la gente, para buscarse comida, pero hoy día yo creo que no tiene sentido. Y bueno, y no lo veo ni deporte ni nada, siempre el cazador lleva ventajas con el animal, y vamos, para mí es una actividad, ¿cómo diría?, ¿cómo diría?, cruel, y que no tiene sentido. ¿Ha diferido mucho, es muy distinta a lo que era hace mucho tiempo? Ope, claro, efectivamente. Esto hace 100 años, a lo mejor era un recurso para mucha gente, para buscar alimento, pero hoy día es que para mí no tiene sentido. Aunque los cazadores dicen que a veces hacen control cinegético, por ejemplo, el problema que hay con los jabalís ahora, de que como no tienen depredadores, pues se reproducen mucho en esa cuestión. Bueno, siempre que sea por control, pero eso, que fuese controlado por las administraciones públicas para cuestión de higiene y de que las especies puedan vivir. La especie humana ha cazado desde la prehistoria, mucha gente lo considera ahora un atraso, con tanta evolución que hay, lo considera un atraso esto de la caza. ¿Qué te parece? ¿Lo consideras un atraso? Hombre, ya te he dicho que ahora es que no hay necesidad, a no ser por cuestiones de control cinegético o algo así, porque afortunadamente en este país, hoy yo creo que nadie caza para comer, que era en un principio uno de los recursos que tenía el hombre. ¿Lo considerarías un patrimonio cultural del país de España? No. Bueno, yo no soy cazador, ni nada, además que los cazadores hay de todo tipo, pero utilizan, por ejemplo, para comer conejos, utilizan bichos, hurones, es decir, que hay mucha gente que ni tiene sentido del deporte ni nada, mata por matar. ¿Es necesaria para la supervivencia del humano la caza? No. No. Hoy día no, en España, ¿no? En otros sitios, no, yo creo que en pocos sitios, pero vamos, en otros sitios no lo sé, pero en España no. ¿Qué opinas de la caza, la caza mayor o caza de campo? ¿Estás a favor o en contra? En contra, totalmente. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando de todo y no estoy a favor. Por mucho que digan ellos que hacen compra de muchas piezas y siempre sobra alguna, pero vamos, que como se cargan todo lo que ven por ahí, por el campo, pues no estoy a favor. ¿La caza que se hacía hace muchos años en la prehistoria, o hace, por ejemplo, 100 años, es igual de importante, con el mismo fin, con el mismo motivo, que la que se hace ahora? Antes era para erradicar plagas, ¿no?, de animales y eso, yo creo, y ahora lo hacen por diversión también, ¿no?, un poco de todo, pero sobre todo por diversión. ¿Es necesaria para la supervivencia del ser humano, de la especie ahora mismo? Para nada. Mucha gente la considera un atraso porque hace mucho tiempo sí que, en la prehistoria, el ser humano lleva cazando desde cuándo eso, pero ahora la considera un atraso por tanta evolución que hay. ¿Te parece un atraso? Yo creo que sí, la caza ahora mismo es un atraso. ¿La considerarías un patrimonio cultural del país? No, para nada. Muchos cazadores se basan en que la caza, la que ellos practican, ayuda a regular el número de especies para que no crezcan de manera desproporcionada y todo eso. A eso voy, que eso yo creo que era antes, ahora no, ahora no es así. Ahora, porque yo te lo digo, yo tengo amigos que van a cazar y me reconocen que matan todo lo que ven por ahí. No solamente los 50 conejos que compran o perdices o lo que sea, sino que todo lo que, si ven a un animal por ahí, se lo cargan igual, o sea que no, eso no es así. ¿Crees que si no hubiera caza habría especies con un número desproporcionado? Eso podría ser, pero eso ha pasado antiguamente, pero ahora como cada vez hay menos animales, ya no hay tantas plagas, a no ser que fueran cosas como de conejos y libres todavía, pero de lo demás no creo que haya plagas. Incluso ahora a lo mejor al contrario, no hay tantos animales, incluso en peligro de extinción si la caza se abusa de ella. Justo, así es. Opiniones de un pueblo En la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radiosurestemadrid.com Hoy la pregunta era ¿Qué opina usted de la caza extraída de la fonoteca, de la Emirateca, correspondiente al mes de noviembre del 2019? Repeticiones en esta época de confinamiento Con Jesús de la Torre y sin Jesús de la Torre La radio pregunta y el pueblo responde Todo va a ir bien, todo está yendo bien Todo va bien, todo va bien Las opiniones de un pueblo Todo va bien, todo está yendo bien Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar Taller autorizado BMW Mini En Rivas, Bacia, Madrid Calle Electrodo 34 Polígono Industrial Santa Ana Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones Infórmese en el 91 666 2254 91 666 2254 Sealcar, taller autorizado BMW Mini El 100 del sureste, Onda Cero El 100 del sureste, Onda Cero